Música 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 ¿Quieres salir tan mal? Música Solo hay una solución a esto Que raro, que a un fantasma Así que bueno, esperamos que lo deba a tener el culo Toriel y Y caca con mi guay, ah dale Prove yourself Ronda 1, ¿Lado? Música 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 El mas encima del personaje del juego Que no a corres se a sacado cuando en la pantalla Round 2, Ready Go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!